Este, una francesa pero sin queso Y la milanesa quizá de pollo, güey, porfa Gracias muñeco ¿Qué onda Tony? ¿Qué onda muñeco? Muchísimas gracias por aceptarme la entrevista Gracias, gracias por venir Tú eres un atleta de alto rendimiento, aunque es un deporte más underground Aunque la calistenia Pues así es ¿Qué onda? Estamos aquí en tu gimnasio, Kings of Barrio, ¿no? Of Barrio Ciudad de México ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Ya llevamos año y medio Ya, ya, año y medio Este gimnasio, me comentabas que lo tenías con un socio, ¿no? Sí, este, Pollo Que te digo, es el dueño como tal de la franquicia de Kings Nosotros nos asociamos con él para implementar pues nuestro esfuerzo de calistenia allá arriba Y pues ya ahora también se implementa bajo cierto tipo de calistenia Le damos un acercamiento a todo lo que es para de manos A todos, tanto arriba y abajo Entonces ya está más homogenizado todo el gimnasio Oye, Tony, ahorita que te veo, te veo muy joven, güey ¿Cuántos años tienes? Veintitrés Veintitrés, sí estás chiquillo ¿Estudiaste algo de universidad o algo así? ¿O te metiste a la calistenia? No, o sea, no me he metido a mi carrera O sea, terminé la preparatoria Simplemente, pues me quise meter a nutrición, oficio Pero debido a que tuve varias competencias en el año Pues la verdad no quería dejar de competir Entonces lo pausé como, es un momento Pero la calistenia yo me mentí desde los 15 Entonces eso lo hacía mientras estudiaba Prepa Ajá, prepa y secundaria Ajá, y secundaria Bueno, terminamos secundaria Es que güey, yo cuando te conocí, rapidísimo te hiciste bastante famosillo, bastante viral De hecho, me recuerdo muy bien el famoso 720 Que creo que fuiste uno de los primeros en sacarlo Sí, sí, sí Estuvo muy chingón Oye, ¿tus papás no te dijeron Oye, no te dediques a la calistenia, dedícate a otra cosa? Sí, al principio no les gustó mucho la idea Pues porque primero Vaya, como la calistenia Así de por sí apenas se empieza a reconocer como un deporte Hace 8 o 9 años que es lo que yo llevo ya en calistenia Mucho menos Y menos aquí en México Entonces muchos identificaban mucho la calistenia o hacer barras Con estar todo el día en la calle O estar con malandros o cholos Que sí, luego están en las barras Pero pues, digo, uno cada quien va a lo que hace, ¿no? A entrenar Yo cuando empecé a entrenar, de hecho, no iba a hacer barras Yo iba a un parque que estaba, de hecho, aquí a dos cuadras El parque donde empecé está aquí a dos cuadras Ah, ok Yo empecé yendo a jugar cascarita y fútbol Y llegó un día que literal me caí, me chingué la rodilla Y no, o sea, ni podía caminar chido durante una semana Y tenía como 15 años Entonces, imagínate, literal la de era chido para fútbol y me chingué la rodilla Ya después de ahí, un día llegué al parque Y ya se me agitaban mis tres pulos, ¿no? De que pasas y ya Pero había unos chavos haciendo mozalop, haciendo handstand Y yo dije, ah, la merga Yo quiero hacer eso Y un chavo de la nuestra, 160 mozalop, de arriba Yo no podía hacer mozalop Ni encontrar la manera de subir Pero me ayudaron a subir Dejaron nada más empujo y sida De hecho, no hice bien Lo quité y lo caí Pero, pues, al caer, pues, me volé todas las manos Pero, o sea, literal, de que toda la palma O sea, pues, fue mi primer callo todo en la mano Y al día siguiente estaba ahí ¿Pero para ese momento ya habías empezado a practicar calistenia o no? Ah, ok, o sea, de la nada te dijeron Súbete y haz un 360 mozalop Sí, o sea, yo nunca había hecho como tal calistenia en formas Te digo, siempre pasaba al lado de las barras Y saliendo del fútbol y me apretaba tres pulops Y ya Era como el, a ver cuántos sacamos Uno, ah, yo saqué tres, tres cinco Ah, huevo Pero nunca fue como en forma, no hacía rutina Hice push-ups y abdominales desde morrito con mi hermano Porque tengo un hermano mayor Pero, este, con él siempre entrené desde morrito vaya a push-ups O sea, tenemos como la típica rutina de hermanos De tener cuarto con música y ya Pero en forma, en forma como tal Nada, sí, quiere decir que ya por hacer push-ups hacía calistenia Pues sí, desde morrito a calistenia Oye, ¿y en qué momento empiezas a tomártelo un poquito más en serio? O empiezas ya a practicar calistenia Pues, como tal te digo, yo conocía lo básico, ¿no? De calistenia como lagartijas dominadas Y de hecho, recuerdo muy bien haber visto un video de Hannibal for King Así, el moreno Mi papá, mi papá le enseñó por primera vez a Hannibal for King Y yo me quedé impresionado Y ya tenía, recuerdo muy bien que tenía como unos seis años Pero yo vi que hizo bandera y tal Y fue la única vez que, o sea, que vi calistenia Antes de volverme a encontrar hasta los 15 años O sea, 10 años después Volví a ver a los chavos de aquí del parque haciendo lo mismo Y fue cuando les dije Oye, pues a ver, díganme cómo hacerlo Y yo creo que lo que me enamoró a mí Porque ya había visto bandera hasta eso y sí Pero nunca había visto un 360 Y yo creo, me enamoré de los dinámicos O sea, literal fue algo de que Y literal fue como inmediatamente De que el 360 dice Yo quiero hacer eso Y lo hice y al día siguiente Yo estaba de regreso en el parque otra vez haciéndolo O sea, fue, me quedé ahí trabado O sea, entraste y de plano directo a los dinámicos No iniciaste, ¿qué? Haciendo entrenamiento de fuerza o tubos Porque veo que aquí hay muchas Directo a los dinámicos Sí, no, llegué y como estaban haciendo eso Yo le dije, oye, yo quiero intentar eso Y pues me dijeron, inténtalo, pues Y el primero que te salió fue entonces el músculo 360 ¿Cuál fue tu segundo básico? De dinámicos 360 Ay, Russian Sí, 360 360 fue el siguiente Pero ya después de haber sacado un solo 360 Era lo único que sacaba Después de un rato empecé Ahí ya empecé a entrenar en forma Después de eso Tampoco de que la gran rutina, ¿no? De plancha Ni siquiera como tal había rutinas de plancha Por lo menos para mí yo no tenía Voy a hacer esta rutina de plancha con liga Y no O sea, yo era tiraba straddle Ya luego hacía lagartijas Fondos Dominadas Siempre hacía Siempre, siempre, siempre Pero ¿Tu primera competencia cuándo es? ¿Cuándo se da? Creo que cuando empecé O sea, justo el año que empecé A los tres A los cuatro meses Si mando estoy O sea, ahí fue cuando ¿Cuándo inicías? ¿Cuándo fue tu primera competencia? Ah, competencia local aquí De que entre amigos y todo Pero pues sí ¿Era un circuito o era ya de free? No, era de free Era una competencia freestyle Y de hecho Byron, el chavo que estaba aquí Compitió ahí en esa competencia Y me ganó a mí ¡Qué maldito! En los estáticos ¿Cuál fue tu primer estático que dominaste? ¿Empezaste a tratar el back lever, front lever? La verdad, el primero que dominé Creo que fue back O straddle Front lever tardé un rato O sea, de plano directo La plancha en straddle Y ya tenía como muy mala postura La verdad Pero lo primero que saqué fue straddle Y handstand lo tenía muy O sea, era como una L O sea, yo ya estaba así Mis llenos estaban acá Entonces, o sea Como que no me metía a mis hombros Lo hacía de pura fuerza ¿Y cuando iniciaste tu primer entrenamiento Para ir Para competir en un mundial ¿Cuál fue? Porque veo que tienes cuatro títulos De la World Calisthenic Organization Este, tengo tres de esas Y el cuarto fue en Europa apenas Este, que para mí era la Como ya para culminar todo el mapa, ¿no? Así como cuando juegas un videojuego Que te falta una zona por lo que haría así Ya, para mí era Europa Lo que me faltaba como por Por conquistar Ah, por conquistar y ganar y ya Pero ¿Para tu primera competencia ¿Te acuerdas cuál fue tu entrenamiento? Pues para mi primer nacional Que quedé en segundo Sí me acuerdo de mi entrenamiento Recuerdo hacer mucho efecto con Liga Recuerdo también este Hacer combos estáticos en paralelo O sea, muy como a lo Lo que voy a hacer en la comp Y era straddle Este, me pasaba a A front lever Me pasaba a bank El resto Fiesta a la mitad Como no lo sacaba El sacaba primero Fiesta completo Lo sacaba parcial Y ya luego en la comp Pues lo pude sacar completo Pero Es que para ese momento Pues nadie sabía hacer nada Nadie No es como que te metieras Y alguien te vaya a enseñar Y a guiar y a coachar ¿Cuántos días a la semana Más o menos estabas entrenando? Como unas tres Tres porque entrenaron Un gimnasio de funcional Donde hacíamos Rufina de funcional Vaya de O sea, puro cardio Entonces Pues me ponían O sea, treiné O me ponían puro cardio En el gimnasio De donde estaba Y Y así me fortalecí Como tal En cardio Pero Yo hice mis entrenamientos Como tal Y enfocados a la comp Y todos tus Y todos tus entrenamientos Eran de dinámicos O sea, hacías el functional Y combinabas con los dinámicos Ajá Sí, siempre Por ejemplo Siempre entrenaba Y al final Del entrenamiento Hacía freestyle Yo aparte Y que también estaba Como más difícil Porque ya estaba cansado Y eso me ayudó Como tal La resistencia En la compra O sea, como Y me fue bien En el primer nacional Que fui Pues me di contra Con los más duros De México Contra Parra Contra Jovas Gómez En ese momento Coate Y yo dije Güey, pues es mi primer nacional Me van a dar Pero Taca Y pues a ver Que daban segundos Y me sorprendí bastante O sea, como que dije Ahí fue O sea, algo hice bien Sí, güey Te veía el talento Desde que Desde que yo te conocí Ya te veía bastante Bastante nivel Y yo Gracias Ahorita actualmente Al inicio de las competencias De Free ¿Cómo eran? ¿Cómo son ahora? ¿Cómo han cambiado? Porque pues me imagino Que han evolucionado Pues sí O sea, en cuestión de movimientos Han evolucionado mucho Creo que mi entrenamiento No ha cambiado En gran parte Su metodología O sea, yo Los combos que tenga Sea combos con 360 O sea Los hago Mil veces Y Si voy desbloqueando 720 Supra O Super 500 Igual lo hago mil veces Igual Conecto sus trucos Con otros combos Para que los domine Más fácil O sea, como tal Sí, vaya Dificultándose El truco que quieres Pero Para mí La metodología Nunca ha cambiado Siempre ha sido Bueno, ya tienes el truco Ahora Lo haces Con este truco Ahora lo combinas A la mitad de un combo O sea Sea el truco que hayas sacado Por ejemplo Mi primer super truco Fue Mosa los que vienen Para sacar un truco nuevo ¿Cómo lo empiezas a practicar? Pues Me fijo Primero En los movimientos Que O sea Que incluye Como tal El truco Por ejemplo El 720 Pues vaya Sabemos que es un 360 Con otro giro Y dije ¿Cómo sacar el 360? Pues el 360 Lo empecé a sacar Paso a paso Girando como reloj Que es primero caer aquí Luego aquí O sea Ya vas haciendo el giro Poco a poco completo Dije Pues ok Y hago un 360 Y trato de pasarme Un poquito más Y así poco a poco Nunca O sea Como que tal Nada más Se me ha hecho fácil Porque Nada más es como Literal el Moselop 500 Primero Hacía el Moselop Y trataba de hacerlo exclusivo Para ver que tanta altura tenía Para hacer un 500 Con alta arriba El Super 500 También veía El impulso Que tenía el Molino Primero soltaba una mano Y decía Aquí Y lo marcaba mucho Y lo marcaba mucho Hasta que uno Lo soltaba Y dice No lo voy a agarrar No lo voy a tocar Y veía si estaba cerca Si me faltaba más Pero Siempre partiendo Los trucos En varias partes Como en qué Movimientos incluye Y cómo puedes hacer Las regresiones Eso te iba a preguntar Porque En el gimnasio normal Que es De donde yo vengo Que es powerlifting Pues es Pues tú le vas subiendo el peso Poco a poco Y ya llegas Pero en calistenia Pues si quieres hacer una plancha Pues no es como que Te cortas las piernas Y la vas subiendo Ajá Existen regresiones Sí también O sea Está como Tuck Tuck advance Half planche Que como tal Se puede decir Como si cortaras Esas partes del cuerpo Las vas extendiendo Poco a poco Eso ayuda mucho Al fortalecimiento Lo que ayuda a entender La plancha Y los movimientos Que incluye Que diga Los músculos Que incluye La full O la stradol Ya sirve más Entrar con liga Porque te ayuda En la conciencia muscular Y en la propriocepción Decir Ok Yo cuando hago full Extiendo completo el abdomen Para que se vea recto No sé Meto cadera Meto hombros Pero si tú tratas De hacer una full fea Digo Al principio Está bien Porque la postura Se va a ir limpiando Pero también Hacer la progresión Y liga Te ayuda Por ejemplo La progresión Te ayuda mucho A ganar fuerza Y la liga Te ayuda a entender El movimiento Sí Porque ya está más Es más específico Es más parecido A la completa Oye pero bien Y las progresiones En los dinámicos Bueno Yo veo que Calistena Lo practica mucho En el parque Tú normalmente No entrenas No hay colchonetas O como Pues aquí Aquí arriba Tenemos colchonetas Acá arriba Lo acondicionamos Justo para freestyle Y del pesado Porque justo nosotros Estuvimos en Primero en Barniacs Que era un gimnasio Que estaba aquí En México Era el mejor gimnasio Para mí Que había Tenía fosa De trucos Tenía esponjas Pero después Cuando cerró Me tuve que pasar Directamente a un parque Donde no había colchas Y era entrenar en tierra Y fue chistoso Porque literal Dije bueno No hay colchas Pero pues me voy a poner Todas las mochilas De todos ahí Y si me caigo Pues caigo ahí ¿No? O sea Protecciones muy tontas Que mi mente decía Sí creo que así No te pasa nada ¿En Calistenia Te enseñan a caer O algo por el estilo? Pues Que tú aprendes O sea Porque te enseña Pues un compa O alguien Que se caiga mucho Pero no No hay tutorial Paracaídas Oye ¿Y cómo es que no fuiste Nunca un gimnasio De gimnasia? He ido He ido a entrenar ahí Me gusta mucho Me gusta Lo amplios Y O sea Funcionales que son Pero a mí no me gusta Acostumbrarme a la barra De freestyle De Sí porque Tiene mucho Tandea O también es muy delgada O la altura es diferente Pero He ido Pero sí prefiero mil veces Si me dices ¿Prefieres entrenar En un parque O sea En una barra de De fierro de un parque buena O en una barra De fierro de gimnasia Prefiero una barra De fierro de un parque Padre no pero Las colchonetas A mí me da un terror Caerme Pues no te caigas Ese es el truco ¿Alguna vez llegaste A tener alguna lesión Entrenando sin colchonetas O algo así? Sí Me llegué a caer de super 500 Es justo en el parque Que te digo Tiraba super 500 O sea Diestra y siniestra Sin pedo Y lo caía fácil Y todo Y un día Lo quiere mal Y no agarré la barra Literal la barra Me pasó como por aquí Y caí de espaldas Y pegué la cabeza ¿Te llevan al hospital? No No O sea Pegué la cabeza O sea Caí de espaldas O sea De pompas O sea Mis piernas tocaron Tocó mis pompas Luego mi espalda Y luego la cabeza Ah bueno Se amortiguó un poco Ajá Pero fracturas Y algo por el estilo No La peor lesión que tuve Fue hace un año La muñeca Esta justo a la izquierda Caí Me zafé de un molino Ahí tengo el video En Instagram Pero Me zafé de un molino Y caí como a parar de manos Y sí caí desde muy alto Entonces Luego Luego Que me caí Me fui a mi casa Y dije No me pedo con hielo Y así Y me fui a sacar radiografías No No hubo fractura Como tal Tengo las radiografías De decir que no hay Luego me tuve que sacar Resonancia Para ver que no hubiera Justo Pues algún ligamento Un tendón roto Y tampoco Se supone que tampoco hay nada Este Y nada más fue La muñeca Que pues se chingó al caer Pero pues hasta el día de hoy Me molestan algunos rangos En algunos movimientos Y es la peorcita que he tenido Porque fuera de ahí Digo Los hombros me truenan Pero ya por desgaste O sea Es imposible No tenerlo Siendo calicétrico Porque ni cualquier tipo De deportista De alto rendimiento Porque ser deportista De alto rendimiento No es sano Y me lo has dicho Mi ficio mil veces O sea Güey Si sigues siendo tu deporte Nunca te vas a curar Y nunca vas a estar sano Al 100% Porque pues estás Desgastándolo En movimientos Que no está acostumbrado Que no está acostumbrado Que no es normal Para el cuerpo Y que pues sí Los músculos soportan Y todo Pero tú no lo vas a dejar Ahorita ¿No? Pues está Está la La gran posibilidad De ya el próximo año Que es el último En free Ajá O sea como tal O sea la calicestina Yo no lo voy a dejar nunca O sea yo Nada más le voy a bajar De huevos Porque está muy cabrón Estar entrenando 7 y 9 Y maltés Y full planche Y todo ese tipo De movimientos diarios O sea ahorita ¿Cuántas horas a la semana Le dedicas a entrenar? De horas Como unas Unas 14 Unas 16 horas Semanales Sí 14, 16 horas Es bastante Sí Cuando es free Pues es más tiempo Dos horas al día Más o menos Dos horas cuando es fuerza Porque también los descansos Cuando es fuerza Tienen que ser más largos Yo creo que lo que más se toma En entrenar fuerza Son los descansos Porque por ejemplo Un set a mí me dura 30 segundos Máximo un minuto Pero exagerando Y lo que tengo que descansar Es dos, tres minutos Entonces es más descanso Pero cuando es free Es más tiempo Igual por lo mismo Que todos están haciendo free Estás calando combos primero Luego ya sacas trucos pesados Luego sacas un combo O luego no te sale un combo Y tan ajenas Y sacas Terminas dos horas Partiéndote la madre O tres horas Intentando el mismo truco Un combo Cuando dices un combo Son varios movimientos seguidos Oye ahorita la competencia ¿Cuánto tiempo tarda El o sea tú En el escenario? Como dos minutos O sea un minuto yo Un minuto yo Un minuto yo Y se acabó O sea pasas dos veces Como quien dice Y los jueces Porque yo vi que en gimnasio Tienen un librito Como que con movimientos Sí En la calistenia ¿Cómo se califican? No hay como tal un libro Pero ya saben Pero ya saben como todos Como podrían decir A ojo de buen cubero Si sacas nueve Pues es güey Está arriba de siete Y de todos los trucos De abajo Un amantes Está arriba de full planche Entonces un güey te hace Full manche A novecientos Y otro güey te hace siete Veinte a full planche Pues ya sabes que ganó El de nuecientos Al martes Porque pues vaya La dificultad es muy Siento yo que aquí Inclusive en la calistenia Como no somos tan estrictos O sea en gimnasio Y te checar En el librito dice ¿Qué pasa? ¿Cómo se califica? Si en tal movimiento Tienen las piernas dobladas ¿Cómo se califica Si está en V? ¿Cómo se califica Si está en extensión? O sea aquí no Aquí es siete veinte Y tiene variaciones Como cruzado siete veinte O dislocado siete veinte Pero creo que ya no sube más O tal vez en el dislocado Por tanta dificultad Pero es muy como Muy subjetivo Se podría decir Como lo califican Algunos jueces Porque para algunos Puede decir No hay un siete veinte Bien clean Para mí es más cabrón Que un novecientos sucio Pero una competencia Muy pareja Entonces podría ser Que uno haya sido Realmente el ganador Y que el juez Por su utilidad Le haya dado la competencia Pasa Si pasa Y creo que pasa Hasta en los mejores deportes Estás en la UFC Pasa Si nace También ha pasado Pero Digo creo que también Es algo que yo también Tuve que hacerme Esa mentalidad A la de A fuerza Porque Mucho tiempo Me mataba la casa Diciendo No es que Yo había ganado esa compi Tengo varias compi De hace tres Cuatro años Que yo digo Güey gané esa compi Y me la robaron cabrón Pero ya Digo güey Pues O sea Literal Te guste o no Tienes que dejar Claro Quien ganó Y para mi A partir de que me pasaron Esas experiencias O sea justo es güey No voy a dejar dudas O sea Yo voy a dejar Todo lo que tengo que dejar Para que sobre Y si no me sale eso Para que sobre Pues me vale más Que me salga Porque igual no voy a calzar Igual me van a robar Entonces para mi Es todo o nada Es dejarme güey Mucha gente O sea luego Les digo Yo a atletas Que he visto competir Y entrenar Luego no sacan Ni la mitad De lo que entrenan Y es como Güey Que la barra Giraba tantito Entonces güey Pues se soltó Cuando se sintió Que la barra Se giró Y pues Eso te jode Por completo Imagínate Ya no te voy a decir Güey Vamos a girar Ya te queda ese miedo Inclusive a mi me quedó ese miedo Porque dije Ese güey se le giró Que tal que a mi se me gira En mi ronda Y cuando tiré mis trucos En algunos Los caí medio montado Porque dije güey No vaya a ser Que no lo caiga O caiga fena Se me suelte O así Pero para mi Si es como güey Dejar todo O sea Dejar claro Y o sea No dejar duda Vaya En el powerlifting Hay marcas aprobadas De que Disos calibrados Barras con medidas específicas En la calistenia No hay de que La barra de free Tiene que estar a tanto Y tiene que medir tanto Y el diámetro de tanto Sí O sea ya Ya como tal Ya saben muchos Cuál es el grosor perfecto Para una barra de free La altura y todo Como tal Muchos preguntan Luego hasta me Me han preguntado Competencias Oye Que grosor es tu barra Tanto Este Cantura es tanto Y han ido Chavos altos ahí Sí tengo una teta De un 80 Que vuelve aquí Y tal Y ya de ahí También lo sacan Pero Pero no está Estandarizado En el manual De que sea El reglamento Que no Falta eso Falta un manual De calistenia Falta un manual Que sea El reglamento Las medidas Todo Yo justamente El cronorium De la calistenia Justamente con Andrés Platiqué un poco Porque él es de Mérida También Y me decía Que no había un manual ¿Cómo es que no se avientan a hacerlo? ¿No te avientas a hacer un manual? Pues te diré Siendo que muy pocas gente Se van a adaptar Y van a querer hacer el manual Porque muchos van a decir Ah Qué chingón Tú estás haciendo el manual Igual Si tú lo dices Lo tú O sea Lo van a hacer A su conveniencia O tú vas a decir Güey O sea Lo que pasa es que Yo siento Yo siento Y he dicho Mucho Que todas las compes Mundiales Si se juntaran Como la SU Con la WCO Con la otra competencia rusa No sé Y todas hicieran Justo ese manual De así es mi compa Así es la mía Bueno A mí no me parece Eso de tu compa A mí no me parece Eso de la tuya Hay que cambiarlo Y llegar a un intermedio Si Y llegar a eso Y que todos tengan Ese manual Porque ya si las competencias Más chingonas Las chingonas Tienen el libro Lo reparten a las chiquitas Y dicen Güey Tú tienes que seguir Esto así 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 Porque si no No Y es algo que Nadie ha hecho Y capaz va a tocar Hacerlo de mano propia Yo por eso O sea Mucha gente también Preguntó Yo anuncié La SU En las últimas Duares de España Que era mi última SU Porque yo nada más Quería ganar ese torneo Y yo decía Güey Es el que me falta Es el que quiero Y ya Vaya No es que haya perdido el hambre Pero una vez que ya logras Casi todo O todo También Y ves que las cosas No cambian Así que dices tú como Guau No me volí millonario ¿No? Porque tal vez No pasa Pero igual es como Por un atleta de tu nivel En otro deporte Pues ya Vivirías cómodamente Ya O sea Ya estaría como De güey Ya no tengo que preocuparme De varias cosas ¿No? Y aquí es como Güey Soy campeón de esta federación De esta De esta Y vaya No tengo ni un contrato Con ninguna Que me paguen tanto al mes Por ser tu campeón No tengo nada O sea Entonces ya ver Y decir Güey Bueno tal vez Ahorita no es el tiempo En el que puedo ir De la calistenia Tal vez debo yo De hacer algo Con la calistenia Que pueda hacer Que se empiece a vivir De eso Porque Vaya Si no me toca a mí Que le tocan Las siguientes generaciones Que los que yo estoy Entrenando y así Y ya de ahí Les chingo una mordida Pero Pero es el chiste O sea siento que muchos Están como No mi compre Mi compre Esto es mío Y Y está bien Porque al final Cada quien tiene su estilo O para cada quien Pero también eso El que haya tanta Diversidad Hace que tampoco Haya tanta unión O haya tanta Organización Completa En Calistenia ¿Cuál es la operación Más grande La WCO? Para mí la WCO Porque es la que más tiempo Tiene Al lado de la rusa La rusa para mí Ahorita ya perdió Mucha credibilidad O sea Una de las compres Que yo digo Que me robaron Fue la rusa Y deja tú Que me hayan robado Me cobraron 70 euros Por competir Ah cabrón 70 euros Por competir Y yo dije Wey ¿Por qué tengo que Pagar por competir? Al contrario Si yo hiciera una organización Yo toco Cada atleta Que tuviera Para competir Mínimo Le daría 60 dólares 60 euros Toma Por competir Wey Gracias por venir O sea Porque eso es lo que Un atleta debe sentirse Apreciado Para que justo diga Wey Me siento Cuidado Me siento Este Me siento Protegido Me siento Atendido Me siento querido Pues dedicas muchísimo Tiempo entrenando Y al contrario De que estar Wey ¿Por qué me estás cobrando? No mames No tengo dinero ¿Con qué voy a comer ahorita? Ya te enojas Ya estás Pinche federación culera Que me está cobrando Luego llegas a la barra Y está culera O sea mínimo Si te pagan Dices Bueno me están pagando La barra que sea Yo debo de saber usarla Cambia mucho El cómo lo ves Desde que Cómo te tratan Te tratan chido Te pagan Oye bro Ahí está tu dinero Cómo ves la barra No me gustó mucho Pero pues bueno Vamos a ver Inclusive si te dicen No me gustó Si quieres Yo te recomiendo Lijarla Y ya con eso queda O sea tampoco es un pedo Pero justo El cómo te tratan Yo creo que es El que hace Que el atleta Quiera volver Y yo desde la última Que fui Que fue a Rusia Que me robaron No volví No porque me hayan robado No gané nada de aquí Gané el segundo Y dije Güey o sea Digo Está chingón Que el primero sea el mejor Pero buenas tardes Es arriba hermano Pero sí O sea yo no volví Esa competencia Porque no me pagaron nada Yo quedé en segundo Y siempre daban Aparte vouchers Para certificarte con ellos Dije bueno Pues la certificación La tomo Y ahí me aburro Viendo los videos Y ya digo que la tengo No es que este año No alcanzo para los vouchers Dije Hijo de la chingada Olvídense Digo no vuelvo jamás Hijo de puta En todas las generaciones De calisteria Que ahorita te cobran Por participar No En la sub no te cobran En la sub ya te van pagando Conforme vas ganando Por ejemplo Si pasas a la primera batalla Ya tienes asegurado 50 euros Si pasas a la segunda Ya traes 100 Los otros encuentros Son acumulados Entonces 150 ya tienes Y vas ganando Eso se me hizo muy padre A mí Porque antes no lo había En la WCO Te pagan por competir Porque son Más que nada Versus casi siempre Te pagan por competir Te pagan Si pierdes Te pagan si ganas Y te pagan los pedazos Pues está todisimo Madre Ahí si vas como rey Literal Yo siempre que voy A Los Ángeles Porque tengo competencia Con ellos Aquí tienes tu hotel Ya tienes asegurado Creo que son 700 euros 700 dólares O sea Si estás como rey O sea por competir 500 dólares Si pierdes No como 30 Creo que si son como 50 100 dólares O sea si pierdes Si es como Batalla normal Si es batalla estelar Que es por cinturón Ahí si pierdes Son 700 me parece O 500 Y así ganas Son 2000 dólares Oye en la W Como competencia De donde gana dinero De como Como monetizan La competencia Pues la verdad Es que no monetizan Me saca un cacho No monetizan Tiene O sea Patrocinadores Externos Por lo que yo sé Hasta ahorita Van a empezar A asociarse Con una financiadora Que se llama Circularity Finance Que están haciendo NFTs Tokens Y que Creo que de ahí Van a empezar a sacar Pues más dinero Para competencia Y así Yo no sé muy bien Como tal No Por ejemplo Para ver una competencia De la WCO En YouTube ¿La puedes ver libre? ¿O hay que pagar por evento? La puedes ver libre Ah ok Entonces Cuando tú llegas al evento Hay stands de patrocinadores Y ellos son los que Financian la competencia ¿No? Si Hay algunos Este como De marcas De calistenia De allá Y también Este Otros patrocinadores Que tiene Pues el CEO Brendan Que tiene otra fundación Que yo creo que Ahí saca también Patrocinio Creo que esta financiadora Al parecer va a ser La que va a sacar La voz Pues no meter lana A la cafetería Ojalá Oye ¿La WCO Está aquí en México? Eh Si Estaba antes Más formalizada Había un chico Que estaba a cargo Pero como tal En competencias Yo creo que va a haber Otra El próximo año ¿En México La federación más grande De calistenia Es la WCO? No Porque aquí en México No hay competencias De la WCO Ah O sea Había Hubo hace como Igual La última fue de como Cinco años Fue en Guadalajara Y ganó Cuate Que ganó un pase A Los Ángeles Pero como Es que no Había sacado Vicia Cuate Pues no fue Pero Esa fue la última De la WCO En Guadalajara Y ahorita Las competencias Más recientes De calistenia Que hay en México ¿Cuáles son? Desert Battles Desert Battles ¿Y si están buenos? Si La verdad que Desert Battles Tiene la mejor Organización que he visto En una competencia De México En todo lo que Llego compitiendo O sea Inclusive De las compras anteriores Las compras anteriores Yo entiendo que Haya sido justo Porque llevábamos Menos tiempo Y que por eso Hubiera Pues menos organización O Diferente Pero esta competencia Desert Battles Se rifan Tienen todo Estructurado Desde también Como reciban A los atletas Jueces Llegan a una camioneta Por ti al aeropuerto Llegan unos para el hotel O para donde Estás quedando Tienen hidratación Tienen fisioterapeutas Allí en la competencia Tienen comida Allí en la competencia Que la verdad Se me hizo Muy O sea Muy cabrón Porque o sea Un atleta También quiere comer Y muy buena La organización Tienen Staff Que está al tiro Con el programa Mestro ¿Cómo está la pantalla? ¿Cómo están en vivo? Y traen todos Audífonos Así de que van viendo La verdad Muy profesional Yo digo No solamente de México Yo creo que De mis top competencias De organización Si Si se va ganando En un segundo puesto O inclusive el primero Porque a mí La competencia Que más me sorprendió De organización Fue la de Dubai Que fue mi primer Campeonato mundial Y la WC También tiene muy buena Organización Es que en Dubai Hay dinero infinito Para hacer una competencia También te digo La WC Como tal Brenda Y así Organiza muy bien Las cosas Pero si como tal La verdad Mi respeto A Marcos Y a todo el equipo De 2M Por las de ser bares Creo que si es la competencia Que mejor se ve O sea que tú la ves Y dices Wey Se ve con calidad De que llegas Y todas las banderas Colgadas Este Arriba Digo también Eso lo tenía La sub Pero eso estaba Arriba de las barras Así se veía cabrón La barra está buena Tienen dos alturas De barras Las paralelas Están buenas Las colchas Están buenas El público O sea Ni que decir El público de México La verdad que es El mejor O sea Competir aquí Es otra energía Pero si Yo creo que La mejor competencia Que hasta ahorita Que organiza competencia Yo creo que De ser bares De ser bares En cuanto a tu alimentación Porque tengo muy definido Wey Ya pero no Ahorita Andamos gordillos Vi que en tu En tu Instagram Que tienes peso Tu estatura Y tu peso Es como 62 Me equivoco 62-61 62-61 Y mides unos 63 62-63 Oye Y que comes Más o menos Llevas dieta Siempre No siempre La verdad es que No siempre Es algo que también Le digo a la gente No creo que yo Siempre estoy en dieta Y uno Porque también es un No solamente es estar en dieta También es Tener un estilo de vida sano Yo a veces como O sea De que pizza Tal vez si como pizza Una vez a la semana O hamburguesas ¿Por qué? Porque ya sé que mi cuerpo Como entreno Lo desecha rápido Y sé porque Porque todo lo demás Que como a la semana Pues es Es lo que me hace bien O sea A diferencia de que coma Una vez Hamburguesas a la semana O cinco veces a la semana Y una vez bien Pues es la diferencia O sea que Nutres bien a tu cuerpo Y tal vez un día Inclusive para mi cuerpo No está mal Porque es un descanso O sea Metabólico Este también Comer algo que te gusta Y que tal vez Si te va a hacer Te va a inflamar Te vas a sentir Pues mal Pues no es comida tal Es saludable Pero es eso O sea Al final de cuentas Yo tengo Un buen hábito alimenticio Siempre comer Pues arroz Pastas Y como rico Como pastas Con camarón Como arroz Arroz con pollo Arroz con carne O sea Al final de cuentas No por comer O estar en dieta Tienes que dejar de comer rico O sea Sobre todo Aquí en México Siento que Puedes comer delicioso O sea Puedes comer tacos De pollo Si quieres Con salsa Puedes comer tacos De carne igual Roja con salsa O sea Aquí creo que Estar a dieta No es el tema Creo que Lo que pasa Es que luego La gente Pues hace güey Y dice No es que yo si sigo La dieta y tal Y pues Al final de cuentas Los resultados Hablan por sí solos Si pero algo muy importante Que me imagino que te pasa Y lo veo por algunos coaches De function training O de calistenia Que ustedes tienen El lead muy alto Porque tú entrenas 14 horas Pero aparte Estás dando clase Durante todo el día Y todo el día Te estás moviendo En cambio Las personas Normalmente están sentadas En la oficina Están enviando tele Y luego vienen Entrenar una hora Y piensan que por eso Ya quedaron Y aparte Eso es algo que también O sea Yo empecé a entrenar Y también depende Depende de muchas cosas Depende de tu genética Depende justo del tiempo De actividad que tengas Depende cuántas calorías Quemas en tu entrenamiento Cuántas calorías consumes Porque para subir y bajar Es fácil Hiperávit Y déficit calórico O sea Si quieres bajar Comes menos De lo que estás quemando Entrenando Si quieres subir Cómeme más De lo que estás quemando Entrenando Ya sea como quieras Y como lo quieras subir Ahora también hay gente Que siento que su plan O sea Justo eso Lo que dices El tener Un día Bueno Una hora de entrenamiento No significa Que vas a tener Vaya un gran cambio Si todos los demás días De la semana Estás echando la hueva O tienes más días De descanso Que de entrenamiento O sea Yo cuando empecé a entrenar Era muy delgado Y me costó Bastante trabajo No me costó nada Definir Porque pues ya era delgado Me costó subir de músculo Y me costó subir de peso Después de Empezar a subir de peso Pues ya empiezas también A darte cuenta Que puedes comer cosas Que te gustan Siempre y cuando No te salgas mucho Del camino que llevas Y de tus hábitos alimenticios Porque pues Comer pizza Durante una semana O hamburguesa Y pizza Durante una semana Pues es obvio Que no es sano Y tú lo sabes Y todo el mundo lo sabe Pero entonces Es como Lleves tu hábito alimenticio Cómo entrenes Y todo eso Aparte de eso O sea Si yo no entrenara Apuesto que Estaría subiendo de peso Como loco Pero entreno como loco También Entrenas bastante Oye Refrescos tomas O no tomas refresco Eh Sí ¿Cada cuándo más o menos? No sé Cada tres días Cada dos días Monster Monster sí tomo ¿Diario? Un día sí Un día no Sí Óxido tomo Lo único que tomo yo Es óxido y creatina ¿En la creatina Cuánto estás tomando ahorita? Eh Un gramo Un scoop Un scoop Ah Creo que el scoop es cinco Pero sí Ah sí Un scoop Ah ok Entonces óxido El óxido ¿Para qué sirve? Eh El óxido como tal Bueno El pre-workout Porque el óxido nítrico Es un gas Como tal Que tenemos nosotros En el cuerpo Y que lo que hace El pre-entreno Es catalizarlo Lo que es este El óxido nítrico Es un Un precursor Eh Y un vaso dilatante Eh También es Es un estimulante El sistema nervioso Depende de qué óxido Estás tomando Pero Es eso Ayuda vaso a dilatar Ayuda a llevar A transportar más rápido La sangre Estimular el sistema nervioso Y que te sientas más activo También Eh Me gusta A mí comprar óxidos Que no tengan tanto Estimulante El sistema nervioso Porque lo que yo quiero Es este Sentirme Vaya Así con energía Pero no que me esté picando Un cuerpo O que está Teblorino Justo Porque eso es cuando Ya tiene mucho estimulante O sea Tomas el óxido Con O sea Con forma de pre-workout Tee Cafeína igual Ajá Y tomo Con creatina Oye Y de malos hábitos ¿Tienes algún mal hábito? Tomas Fumas Algo por el cine Eh Todo Este De vez en cuando O sea La verdad De que si me invitan A una fiesta Igual De este saliendo Así Sí Sí La verdad Sí Pero todo con moderación Nada Sí Sí No Fulo leve Pero no Sí O sea Sí Sí Me tomo mis chelas Y tal Pero Justo A mí no me encanta Empanzonarme Con el alcohol Uno Ni empanzonarme Ni que un tato Pendejo Yo soy muy literal Borracho de rancho De cerveza Y ya Tequila y mezcalalo mucho ¿Y alguna otra sustancia exótica La has consumido? Eh No Pues he probado La marihuana Es de H6 Eh Pero Pero no eres consumidor habitual Eh No De vez en cuando De vez en cuando Oye Oye Tony Y en cuanto a tus En cuanto al deporte de fuerza Y te lo pregunto porque Pues te Venimos del powerlifting Y pues estamos obsesionados Con la fuerza Tu mejor levantamiento En fondos ¿Cómo entrenas la fuerza En tu entrenamiento? ¿O fondos? ¿O dominadas? ¿Qué ejercicios haces Para complementar los básicos? También hago pesas Haces gym O sea No hay un como tal O sea siempre Lo único que hago Mancuernas Literal Mancuernas Este Y a lo mucho También he hecho Bench press y todo Fondos Fondos he llegado De cara a 80 80 en full Como unos 45 50 También Una Una full Ops No como Como 40 45 ¿Has hecho musculops Con lastre? Si La última vez Hice Con 35 libras 15 kilos Un musculo con 15 kilos También está Poderoso ¿Viste el fondo Del wey que hizo 200 kilos? Y no Está cabrosísimo ¿Y competirías En streetlifting? Si Yo creo que Ya que dejé O sea como tal De competir Free Me gustaría meter Más reps Reps no de streetlifting O sea Reps Yo hago mucho O sea Yo complemento Con todo O sea literal Yo hago básicos También hago Super sets De pull up Muscle up Dos pull up Dos muscle up Tres 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 Cuatro Cuatro Este Luego un broken De 20 20 20 30 30 30 O sea 30 pull up Un broken ¿Cómo es el broken? Un broken es como Por ejemplo Un set que diga 30 30 30 Y es sin bajarte la barra Es 30 pull ups 30 Fondos arriba 30 muscle ups O 30 muscle ups 30 fondos Y 30 pull ups Ganaste pesadísimo Es más o menos Como lo que sea Vadim Ándale Justo Pero Vadim lo hacía Con lastre ¿No? Si No mames Ese wey inventó Inventó Este tipo de entrenamientos Un broken Se llama Si Un broken Un broken Luego están los super sets Este El El Barbarians Este ¿Cómo se llama? El Como El requisito Barbarians Que es este Un set que es como Creo que son 5 muscle ups 10 bar dips Ah no Como 10 muscle ups 20 pull ups 20 chin ups Y 50 fondos Sin bajarte la barra No En el menor tiempo posible Creo que lo tienes que hacer En menos de 3 minutos O 5 minutos Es un madrero Son muchas reps Oye pero ¿Ejercicios que nunca Elimines o que siempre Tengas constante? Algún ejercicio de hombro Abdomen Algo que siempre De hombro Como que te complementa Aparte del free De hombro Siempre meto Pseudo push ups Pues si Para toda la parte frontal Laterales Pes militar Halstamp push ups Bicep Curl de bicep Curl de bicep Siento que me ayuda mucho También para Los efesto La plancha en barra Remos Sentadillas La pregunta que todos hacen De los calistéricos No hacen pierna No mames Si vieran que puedo saltar Todas las cajas que tenemos De ahí De box No mames Pero si no Yo cuando entrenaba Pierna Hace un año Que me chingué la muñeca Tuve un rato Entrenando pierna Como 3 o 4 meses Llega a sacar 120 kilos Del sentadilla Y ahorita ¿Cuántas veces a la semana Entrenas sentadilla? Como tal con peso Entrenamiento de pierna ¿Cuántas veces a la semana? Una vez a la semana Una vez a la semana No es tan indispensable Para la parte del free No Lo único que sí hago Pliometría para las caídas O sea Saltos Potencia Correr No pensé Cambio la dirección O sea Justo porque cuando caes Tú no sabes Cómo vas a caer No sabía que estuviera Tan completa esa parte Del entrenamiento Pliometría Cambio la dirección Sí parece indispensable Para eso O sea Como tal que digas tú Uy si no lo hago No puedo hacer free Pero no Pero justo Es como preventivo Me explico para las caídas Nunca sabes cómo vas a caer Cómo vas a salir De una salida O pues sí No manches Está bastante complejo Entonces lo del free Y para todos los que dicen Ah si fue mal Tony no He probado Cálmense Son bien metiches Oye Y en el entrenamiento ¿Utilizas el río? ¿Conoces el río? Sí Ajá Ajá Sí En plancha Sobre todo para hacer series efectivas ¿Y cómo funciona? ¿Cómo lo utilizan en la calistenia? Por lo menos yo Por ejemplo Si ya sé que mi máximo De push-ups a hold En plancha Es 10 A ver Máximo de push-ups A hold O sea O sea O sea O sea Aguantar Tiras push-ups Ya te dan la aguanta Ok O sea Yo sé que Si tiro El máximo de push-ups Son 10 O sea Entonces Yo siempre que estoy entrenando Como tal Para tener más resistencia Para poder seguir Un combo Con redes largas Hago eso O sea Si yo sé que 10 Es mi máximo Trato de hacer 7 O 8 Antes de Dejo 2 reps Este Ahí ¿Para qué? Para que justo sea una serie efectiva Y diga yo Todavía me queda fuerza Y para Por ejemplo O para aguantar más De lo que quiero Este De lo que aguanto Con los 10 segundos Tratar de aguantar ahora En vez de 3 segundos 6 Y lo dejo así O sea Descansando ¿El tiempo lo mides Mentalmente? ¿O usas el famoso cronómetro? ¿Nun cronómetro Que sos sonando? Pues no El mental Mental todo Y ya se sé Y por ejemplo Cuando entras la plancha Haces repeticiones de plancha O sea Ese que dijiste De Push the hold Y eso lo haces 4 veces Y Ah ok Y ya se me voy cansando Justo le voy bajando O la reps sin reserva O sea Repeticiones en reserva Como Si empecé en 8 Debajo tal es a 7 Ya me trato de quedar en el 7 Ya veo que en mi entrenamiento Digo bueno En ese entrenamiento me sentí bien La dejé en 7 o en 8 Ya en la semana siguiente O en 2 semanas Y Verga Ahora me cansé Y llegaste a 5 Porque ya no aguantaba Y lo mantengo apuntado Para saber Que mejorar O que meter ahora Oye Tony Tú que eres más experto Que yo en la calicera Por muchísimo ¿Cuál es el dinámico Más difícil que hay? Que no sea un combo O sea Porque sin combo Pues no 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 este Ya apenas sacaron Este 1220 1220 1240 1240 ¿Son 3 vueltas completas? 3 y media 3 y media Sí No mames En donde los Como 900 Pero con otro giro ¿Y quién lo hizo? En un morro de Rusia 3 morros de Rusia Ya lo sacaron No mames Y hay otro Este Que fue el primero En hacer 1080 Que es otro Abajo de 1200 Este Está sacando 1440 ahora O sea 4 giros Y agarrarte la barra Dije Wey ya No mames Pero ya esos niveles Ya Este La verdad es que ya No llego O sea Yo 1080 Creo que es el que más veo cerca Y que no podía llegar a sacar Pero ¿Cuántos seis tienen esos morrillos? Como 19 20 No mames Wey 1200 Y 1400 Yo ya Saquen sus 1500 Mejor Pero si vas a intentar Hacer el 1080 ¿No? Sí De hecho Planeo grabarlo para YouTube Así como Rogue to 1080 Y a ver que pasa en esa serie Eh ¿Y cuándo empiezas Esa Esa programación? Yo creo que Estoy esperando que me den Luz verde por una compa Que me falta en octubre El quinto campeonato Yo podría decir La defensa en Dubai Eh Estoy esperando que me confirmen Si no pasa Pues ya lo voy a empezar a hacer ¿De qué depende Que vayas a Dubai ahorita? No sé Literal De la organización Que me diga Si vamos o no vamos Ah ok O sea La compa sí se va a hacer Y es que te inviten No O sea Todavía no se sabe Si se va a hacer la compa Ah ok Todavía no se sabe Ni siquiera si se va a hacer la competencia Oye ¿Y el estático más difícil ¿Cuál es? El victor en cross O ahí Iron cross O no sé Realmente todo es muy difícil Pero no Creo que el estático más difícil Eh Bueno En piso Pues yo creo que plancha un dedo O sea La que O plancha un brazo Con corda extendido Había un brasileño Que estaba muy famosillo Que hacía la plancha un brazo Y que Pibes No No tiene plancha Es fake Es fake Es que Es como enanito Tiene un pedo en las piernas Entonces Es muy fácil Para él hacer Es como Hacer una push Para mí 10 a los 13 MMA Con mi hermano Y ya luego nos mudamos Porque vivíamos en Estado de México Nos mudamos Y pues Como tal dejamos de entrenar Eso porque no tenemos un gimnasio cerca Pero es lo que más me gusta a mí Fuera de la calistenia No macho La MMA Y después de esta etapa de atleta De calistenia ¿Qué te gustaría hacer en relación a la calistenia? ¿Te gustaría meterte más a la parte del gym? ¿Entrenamiento? ¿Algún programa para sacar algo básico? ¿Algo así? ¿Cómo que te gustaría hacer? Pues Organizar compes Para calistenia me gustaría impulsar el deporte aquí en México Llevar a otros atletas a competir fuera Inclusive si ya les voy a competir Pues se van a quedar vacantes mis títulos O sea que alguien batalle de aquí de México contra otro güey Este Hacer una compes Y si Dios quiera Vamos a hacer una competencia aquí en septiembre En el gimnasio Vamos a ver cómo sale Si sale bien Capaz si traigo atletas Yo lo que planeo hacer también aquí Tanto fue a YouTube Y como así Van a ser competencias bien pagadas Pero pagadas a lo bien De que 5 mil dólares al primer lugar A todísimo madre Si a mí no me tocó Le va a tocar a alguien Y pues hacerla salir como la velada Así de que necesitaban dos atletas Y cerrada Y dense Y el premio Y así Y pues es que Hay una oportunidad muy interesante Porque si streamean en Twitch Y que pudieras entrar a Twitch Ya pagan por ver la competencia Por ejemplo los mismos arm wrestlers No sé si conoce a Debo en la radio Sí, sí, sí Güey esos güeyes Cuando hacen una competencia de Lo transmiten Lo transmiten y cobran el pago por evento Güey Y no sé por qué nadie se admite a hacer eso Y sobre todo la cadicina que es tan visual ¿En Twitch puedes cobrar pago por evento? Según yo sí Pero en YouTube seguro sí se puede Según yo O sea te puedes suscribir Y eso también da dinero Pero creo que pago por evento En Twitch no hay Yo lo que quería justo Hay plataformas que puedes rentar para esto O sea de pago por evento Y yo le dije a Brenda la otra vez Pero igual Creo que lo pensó Y dijo güey Creo que nadie O sea de que vaya a la compa nadie Porque no quieren pagar A que la vean todos O sea porque también La comunidad de la calistenia Pues no es como que Sea tan accesible Sí se entiende que es un deporte Como de barrio Y como que no es tan Por ejemplo el golf Que es para clase alta Pero pues yo también digo Que unos dos dólares Y se consigue No inclusive por ejemplo Cien baros Sí o cinco dólares O sea que entre Que compas pongan De 25 pesos O sea porque al final También a todos les gusta ver la compra Y justo te gusta También O sea nunca va a haber eso Si no hay apoyo también De la comunidad Y de los espectadores Y lo mismo pasa Con el powerlifting La parte clave Y en el powerlifting Es feo porque Cada vez que hace una competencia Es cobrar los atletas Las competencias de powerlifting Cuestan dos mil baros Y estoy hablando de un estatal O sea no es empezar con un mundial O sea el estatal Aquí en tu estado Te cobran dos mil baros Y a veces están Culeronas las competencias Pero siempre están pensando En cómo cobrarle más al atleta Pero nunca están pensando En cómo llegar al público Tú vas a un partido de béisbol Y la gente que está ahí Pues no practica béisbol Pero pues van y pagan su boleto Para ver el béisbol Porque les entretiene Y la calistenia Que es tan visual Y tan entretenida Pues nada más es Hasta el contenido largo Que es la comp Que sea cobrada Huevo ni pedo Y pues va sacando los clips Para que siga habiendo Difusiones de deporte Los nuevos atletas Que van creando contenido Y pues se va haciendo Más grande la comunidad De la calistenia O sea eso hicieron Apenas en la sub O sea empezaron A tener varias plataformas En YouTube y en Twitch Y ya sé que obviamente Se metieron a una feria Pero es justo eso O sea como que A los atletas No les está tocando nada O sea como de que Al final le contas algo Que digas tú güey Si vale la pena Las chingas y todo O sea muchas gracias Por el premio y todo Y decir ya lo hice Pero ya que lo ves Más como un Como güey Un negocio Dices güey Porque al final de cuentas Si me estoy partiendo Mi madre el diario Para entrenar Para dar todo de mí O sea obviamente Quieres ganar Quieres ganar chido O sea tampoco quieres De que ganar Y que tener una playera Me explico O sea dices tú güey Pues que pinche insulto O sea Ya fue mi última Compi chingan a su madre O sea Para mí es güey Yo compito Y inclusive Con lo que he ganado Con lo que ganas Ahorita de una compi Por el premio O sea Es como O sea no está chido Es que no te va a dar Para vivir güey Y tú realmente O deja tú para vivir Un añito Que digas tú Ah me alivianó Un año ya Y o sea Y vas haciendo poco a poco Vas haciendo tu cochinito Vas ahorrando Vas haciendo Pero es muy difícil Hacerlo Si también es muy poco Pues da remuneración Pues es que es Es hacer que crezca En la comunidad Para que haya más fuerte De ingresos Tengo dos dudas Por ejemplo En el powerlifting Hay marcas específicas De powerlifting Que hacen cinturones Que hacen rodillas Sí Laican SBD A7 Hay varias marcas En la calistenia Existen marcas De calistenia Sí Garnation Esta miren Sponsor Official Of The Champ Este Este es de ropa Es de productos Como agarres Paralelas Código 10 Tony 10 Para 10% de descuento Ya se la saben Pero si este es de ropa Este Tienen agarres Tienen todo Y también hay Como tal De marcas Como de estructuras Pero eso es más Para compesos O sea O sea pero marcas Que se dediquen Pues igual en el power Hay de marcas Que leico Que rock Pero como por ejemplo Se dedica Es marca de apparel 100% de calistenia Ajá Sí Como tal De apparel En general Este Pero también Si tienen cosas En focas En ese por ciento Que como Vaya Agarres Padadelas Anillos Porque en el Se lo pregunto Porque en el power Las marcas Que más Están apoyando A los atletas Con muchísimas comillas Porque pues nunca Va a ser suficiente Pues son las marcas Que están dedicadas 100% al powerlifting Y pues el chiste Es que las marcas De calistenia Crezcan Y que vayan apareciendo Que eventualmente Yo me dijeron Que van a aparecer Pero por ejemplo Y algo que se va a hacer raro Es que las marcas Muy grandes No se han acercado A estos deportes Que no son tan conocidos A mí también Se me hace Pero tío Porque siendo Porque ya tienen Ya consiguieron También uno de los deportes Como callejeros O así Que más querían Que era el skate Entonces Y el b-boy También que creo Que ya es olímpico Y todo Eso va siendo Que ya dicen Ya más callejero Ya no O no sé O sea A mí me han preguntado Mucho que qué haría Si las cal O sea El stream workout O calistenia Se lo meten A los olímpicos Digo Güey ¿Ustedes creen Que van a permitir Que esté Un güey Haciendo lo que hace Un gimnasta No sé Obviamente que está afuera También en la zona Como de skate Con sus tubos ahí O sea Yo creo que El público No va a A decir Güey ¿Por qué veo esto Si puedo ver la gimnasia? O sea Siento que Si al final Digo Puede pasar Porque dicen Güey Yo vengo a ver A mí me gusta Calistenia O sea No hay skate No hay nada parecido Al skate Y a trucos así De que trucos Y tal Y no hay Y creo que el parkour También ya es ¿No? No estoy seguro Pero el breakdance Sí creo que Ahorita andaba el breakdance Oye pero Tú ves muy similares Las calistenia Y la gimnasia En varios aspectos Sí Por ejemplo Cuando alguien haga Una maltese Y así O sea Una plancha Es diferente De la manera Que hacemos plancha Nosotros y todo Pero sí lo veo Muy parecido O sea En tanto Yo por ejemplo Los dinámicos Pues esas combos Que hacen ustedes Yo nunca he visto A un gimnasta Que pase a un 540 Y haga esas cosas Pues de hecho Sí Pero muy antes O sea Videos de De los 50 O inclusive Sí de los 50 O los 60 El freestyle De gimnasia Era lo que hacemos Nosotros ahora O sea No como tal 7 y 9 Porque no giran Muchos de ellos así Pero el ginger Este El front flip Eh 540 Yo he visto Ya Ya existían En gimnasia Pero es lo por lo que Yo digo O sea No es de que yo no quiera Si pase Güey que chingón O sea Por mí encantado Pero al final de cuentas Es algo que yo digo Yo no creo O sea Que en los olímpicos Algún día van a decir La calistina Debe estar en los olímpicos Si sí Güey que chingón Yo lo veo más Para unos X-Games ¿Quieres explicar Para los que no saben Qué son los X-Games? Para los que no saben Qué son los X-Games Son Este Como Los juegos extremos De Red Bull Incluye BMX Incluye Motocross Incluye Inclusive Cuando es De Cuando es Este Temporada de nieve En Aspen Los X-Games Son de snowboard De trucos igual Y es Parecido a la calistina Igual califica 900 720 Cuánto giras Antes de caer Entonces Yo Yo veía Yo veo la calistina Más en un ambiente así Porque somos muy O sea Muy extremos Muy extremos Y aparte deja tú Lo extremo Como que Es muy tu ronda Y cuando te bajas Es muy como Hay más O sea como que Socializa más con el público O sea Es que por eso te digo Que es diferente Es como tu estilo Es como tu estilo O sea No tienes que hacer O sea Obviamente siento que Los de skate Ya pueden hacer igual Lo que quieran Pero O sea Al final de cuentas Yo lo veo más En un ambiente así O sea La calistenia Que en unos olímpicos Es que Yo sí veo Yo sí veo diferencias Porque a los gimnastas Los veo muy rectos Como que hacen ejercicios Muy similares O sea Siento que a los olímpicos No meterían algo Que es como la gimnasia Sucio A que yo no digo Que seamos sucios Porque al final de cuentas Hay trucos Y se ven mucho más chingones En calistenia Sí Que en gimnasia Pero Sí siento que los olímpicos Dirían Güey Es como Oye Y de tu perspectiva Como atleta Profesional de calistenia De un nivel tan alto Los ejercicios Que ves que hacen Los gimnastas Los ves muy difíciles De dinámico Sí Muy cabrón Güey O sea Los gigantes Los dobles mortales O salir Aunque diga Mortal a full Regrab Este Este Sí No Para mí El fet de gimnasia Es otro pedo No digo que el nuestro No Al final de cuentas A mí me encantaría Hacer eso Para el YouTube Así batallando Contra un gimnasta En freestyle O en barra A ver qué pasa Pero justo es algo Que yo sí sé Que es como Güey Para mí los gimnastas A ver En fuerza La neta siento Que tenemos Una ventaja Porque los gimnastas No hacen mucho De que push-ups De preces Y tal Y un brazo Y bajar O sea Eso es muy Muy único La verdad Pero en tema de freestyle Sí nos veo muy Sí nos ves muy Muy diferente el nivel Sí nos veo muy lejos O sea Pues es que ellos Ya tienen toda la estructura Y todo el financiamiento Y los coaches Y todo No pero O sea Sí justo eso O sea El ya aprender A hacer gimnasta Sí es otro pedo A mí me hubiera encantado La neta de morra Haber entrado a la gimnasia Pero ya también Pues no es un secreto Que hay que tener La La solvencia económica La solvencia económica Para practicar un deporte Así Igual empezaste bastante grande En la calistenia En gimnasia Empiezan desde 6 años Sí Sí Entonces sí se nota esa brecha Mucha gente me ha dicho Ahorita güey ¿Por qué no te tratas De adaptar a la gimnasia Y ve qué pasa? Capaz si puedes ir A los Juegos Olímpicos De Los Ángeles Que creo que son los que siguen ¿No? Creo que sí Pues quién sabe Pues es que güey Si te acercas Igual y si la armas Porque pues Yo Ya tienes un gran tramo Recorrido No empezarías de cero güey Pues no Pero también Ya adaptarme a otros Y siento que no me podría adaptar nunca Que es otro pedo Neta de los dinámicos Que yo Si no se me espanto güey Si digo Hijo de puta Ay macho Pero es que allá están las colchonetas Y no le tienes miedo a la tierra Y unas mochilas Macho Allá con toda la fosa Y todo Yo creo que sí la armas Aparte veo que no tienes miedo güey Así como que te vale verga la vida Ay ya me importa más Antes era más así güey Por eso los tiraba en los parques Antes se me hiciste Tira ese truco por 50 mil baros No Lo siento No En colchón Digo no me suelto güey Por más que yo quiera No me voy a soltar Lo sé Ya aprecias más la vida Sí güey Oye y marcas como Red Bull Que dice ¿Ya se han acercado o no se han acercado? Eh pues no sé O sea como tan A mí no Nunca paro Si quieren acercarse Acerquense Red Bull Red Bull Por favor Acerquense Eh Pero Como tal La competencia Entonces nos han acercado Oye Tony Pues la verdad es que Yo creo que la conversación Ha sido bastante buena Y bastante interesante Si quieres la cortamos por aquí Ya me va Ya es 30 minutos Empieza tu clase Esto de ¿Algo más que quieras agregar? ¿Algo que quieras decir? Nada Eh pues si Alguien Eh Alguna marca Eh Alguien que esté cerca De alguna marca Ve esto Que se acercan más a la calistenia De verdad no se van a arrepentir De este hermoso deporte Hay mucho Eh Que De lo que se puede sacar Y de lo que podemos aportar Este Tanto a nosotros Eh A ustedes Y ustedes a nosotros Creo que Es lo que hace falta Que vean más a la calistenia Como un deporte ya reconocido Porque al final A mí algo que Que no es que me duela Pero que algo que Me Me mata ver ahorita De que todos están celebrando Medallas de bronce Y de plata Hay que Es un honor Porque al final De cuenta Podio es podio Y Y medalla Es ganar algo O sea Que ser un olímpico Es ganar Pero pues nosotros Que ya tenemos Cuatro campeonatos mundiales En primer lugar No se No se han acercado a nosotros Creo que es algo Que hay que ponerse a pensar Que es un deporte Que estamos desperdiciando El no ponerle el ojo encima Y no apoyarlo Porque Pues no No nos queda mucho tiempo Por ejemplo Atletas como yo Que compitiendo Entonces Pues es algo Que me gustaría Que las marcas Vieran Que se acercaran A este deporte Y que le dieran La oportunidad De ser tan grande Como puede ser Macho Me erizaba tus palabras De verdad La verdad Si acérquense Porque este tipo De deportes Lo construimos los atletas No hay una infraestructura Detrás Acérquense Atletas como Tony Son increíblemente talentosos No le tienen miedo Se la pasan horas entrenando Y aunque no son Los deportes de mainstream Son deportes increíbles Estoy seguro Que con su carisma Y todo Las marcas Se pueden salir muy beneficiadas Esto de tus redes sociales Tony Aquí estamos Las redes sociales Mi Instagram Está como Tony Gaste Mi YouTube Como Tony Gaste Y en Facebook Como Antonio Gaste Así que pues nada Gente No olvides dar like Y coméntenos A quién les gustaría Que entrevistemos Para que sigamos Conociendo a atletas Del mundo de la fuerza Muchísimas gracias Tony Gracias hermano Que amable eres Gracias por ver el video